Los primeros avances vienen de mediados del siglo XIX, pero fue con la Primera Guerra Mundial que el desarrollo del plástico cobró impulso. Para los años 40 empezó la producción en masa. O sea, el plástico es, llamémosle, un habitante reciente de la Tierra. Sin embargo, en el Océano Pacífico, a unos kilómetros de la costa de California, Estados Unidos, se ha generado una acumulación de basura que ya supera el territorio de varios países. Duplica a Chile, por ejemplo. Tiene tres veces el tamaño de Francia. Ni qué hablar, imaginen la comparación con Uruguay. Bueno, esa isla de basura es 99% plástico. Una verdadera isla de plástico. Y lamentablemente no es la única. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Y para conmemorarlo, vamos a ocuparnos de este tema. Ver qué se está haciendo para reducir esa contaminación. Entender cómo podemos colaborar a diario para evitar que siga produciéndose ese tipo de basura a ese nivel. Para eso tenemos dos invitados. Acá en Estudios está conmigo María José González, ingeniera ambiental, socia fundadora e integrante del directorio de Sistemas B Uruguay, que impulsa la economía circular. María José, buen día. Buen día, ¿cómo están? Tú estás además en el proyecto Biovalor, coordinadora del proyecto Biovalor. ¿Qué es? Biovalor es un proyecto del gobierno uruguayo que impulsa todo lo que es la valorización y agregado de valor económico también de los residuos agroindustriales, sobre todo. Y saludo también, pero a distancia, a Tomás García, chileno, ingeniero, gerente comercial en la empresa Triciclos. Tomás, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si los oyentes lo recuerdan, unos dos meses atrás hablamos acá en perspectiva con uno de los fundadores de Triciclos, Gonzalo Muñoz, él explicaba, en buena medida el diálogo fue para explicar qué es la economía circular. ¿Podemos refrescar ese concepto? Sí, sí, efectivamente la economía circular es una forma de pensar en cómo hacemos los procesos y cómo hacemos los productos, donde eliminamos el concepto de basura de raíz. Es una forma que hoy día está tomando muchísimo poder, muchísima fuerza a nivel mundial y que seguramente es la única manera que tenemos para solucionar la problemática de los residuos que hoy día están ahogando nuestro planeta. Sí, durante la entrevista aparecía esa frase que es bastante gráfica, ¿no? La basura es un error de diseño. Efectivamente. Si es que hoy día tenemos basura en este planeta es porque alguien al minuto de crear algún producto no pensó que iba a pasar con esto una vez terminado su ciclo de uso. María José, ¿qué agregarías tú? Sí, yo diría que tiene como tres componentes importantes la economía circular. Una, que la economía circular es restaurativa, o sea, buscamos cambiar nuestro amor a la economía de manera que las actividades, los productos, los servicios que tomamos los humanos después regeneren naturaleza. Además, es fundamental el diseño, como estábamos comentando, o sea, ¿por qué hoy es tan difícil volver los productos a otro sistema? ¿Por qué no están diseñados para eso? Por eso el concepto que es un error de diseño que es muy gráfico. Y justamente la búsqueda es que permanezcan en estado útil o en su vida útil el mayor tiempo posible todos los productos y para eso hay distintas estrategias que propone la economía circular. Vayamos ahora sí a los océanos. Vayamos a estas islas de basura, islas de desperdicios. Lo primero que me pregunto es si todos los oyentes saben que esas islas existen. No son un personaje frecuente en el panorama informativo. Aquí mismo, en este programa, estoy seguro que nos hemos ocupado de ellas menos de lo que deberíamos haber hecho. ¿Cómo se formaron estas islas de basura? Yo mencionaba recién la que está cerca de la costa de California, esa es la más grande, pero cada océano tiene una, ¿no? Hay cinco en total. Sí, correcto. Hay cinco en total. La del Pacífico Norte fue la primera, digamos, fue cuando se descubrió el problema y se vio que estas islas se forman, o sea, es difícil verlo como una isla porque en verdad son micropartículas de plástico que por el efecto de las corrientes se van acumulando. Entonces, en primera instancia no son tan visibles. Hoy en día se empiezan a encontrar también elementos de plástico más grandes, pero la acumulación de estas micropartículas que inclusive son tan pequeñas que se confunden con alimento para los peces, es lo que termina generando miles de kilómetros, casi millones según la estimación que se tome, de kilómetros cuadrados de plástico en la mitad de los océanos. Sí, por un lado están las micropartículas, ahora hablaremos algo más de ellas, pero después están los plásticos que uno se imagina, ¿no? Correcto, los plásticos. Están las botellas, por ejemplo, ¿no? Están las bolsas, ¿no? Están las botellas, están las bolsas, que no solo se acumulan ahí, sino también en las costas de las playas, que tal vez es lo que es más familiar para los uruguayos, que en algunas zonas del planeta se acumulan a gran escala, trasladando los residuos de puntos totalmente extremos. Entonces, por un impacto local, terminamos afectando globalmente, digamos, por el efecto que tiene la traslación y la acumulación de estos elementos en un punto. Repasando antecedentes, veía que más de 8 millones de toneladas de plástico son tiradas a los océanos cada año. Correcto. ¿Y por qué se termina formando islas? ¿Es por el movimiento de las mareas? ¿Cómo es eso, Tomás? Efectivamente, estas islas, no son islas probablemente tal, podrían decir que son sopas, como islas en formación. Claro. Y estas sopas se generan debido a las corrientes marinas. Cada vez que hay una corriente que sube y otra que baja, se va a generar un vórtice al centro. Y cualquier flujo de entrada de esas corrientes va a meter estos plásticos en su forma más rígida, más grande. Y a medida que pasa el tiempo y el contacto con el agua, la luz y el oxígeno, los plásticos no es que se biodegradan, sino que simplemente se fraccionan. Y se van generando estas micropartículas que hablábamos antes, que tienen el riesgo de volver a entrar en la cadena trófica. Y eso es lo que ocurre hoy. El 80% de la fauna marina hoy tiene microplásticos en su interior. La probabilidad de que el pescado que nos comimos la semana pasada no tenga plástico es casi nula. Sí, vamos a subrayar eso, porque el problema de estas islas no es solo estético, ¿no? El plástico no está únicamente en la superficie, el plástico también es una gran masa sumergida y, por lo tanto, termina afectando directamente a las especies marinas, ¿no? Peces, tortugas, etcétera. Forma parte ese plástico con sus distintas variantes de la alimentación. Alguna imagen hemos visto, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, de una tortuga intoxicada al punto de la asfixia porque se comió una bolsa, ¿no? Eso es lo más grotesco. Pero está el goteo permanente, entre comillas, ¿no? El consumo permanente de ese otro plástico microplástico. Correcto. Es dramático, ¿no? Sí, se da como dos escalas y depende del tipo de animal y de lo que estamos hablando, digamos. Los animales, desde los pájaros, tortugas hasta ballenas, se terminan alimentando, porque lo terminan confundiendo, con otro tipo de animales, de los plásticos más grandes. Pero también a nivel de peces, lo que estaba contando recién Tomás, bueno, lo confunden con soplantos, o sea, a una escala mucho más micro y también se alimentan y se va acumulando, digamos, en los peces que entran en la cadena trófica afectándonos a todos. Sí, sí. Y ese pez se puede morir o no. Y si no se muere, después es pescado, forma parte de lo que terminamos recibiendo en nuestro plato una noche o un mediodía, ¿no? Tomás. Efectivamente. Y uno de los temas más importantes ahí es que estos microplásticos que estábamos hablando funcionan como esponjas. Esponjas no solamente de cosas buenas, sino que muchas veces de toxinas. Entonces, cada vez que un pez más chico se come, como decía Mario José, estas partículas más pequeñas, un pez más grande se come el pez más chico y así sucesivamente se va bioacumulando ese plástico, porque no sale del sistema. Una vez que entra el pez no logra salir y se va acumulando y cada vez las especies más grandes se van quedando con más de estos. Entonces, es ahí cuando llega al plato del ser humano donde se fue aumentando esta concentración en cada elabón de la cadena trófica. Sí, algo más. Los oyentes que nos estén siguiendo en la emisión en video por enperspectiva.net y YouTube en este momento están disfrutando, iba a decir. Un documental que es muy potente, es muy elocuente en cuanto a este problema, ¿no? Las tomas son muy, pero muy graves, ¿no? Pero sigamos. Quiero volver un instante sobre las micropartículas esas. Por un lado surgen del propio deterioro, no sé, de una botella, de una red de pesca. Pero ahí, yo lo escuchaba a Gonzalo cuando oí de la charla acá en Montevideo, él hablaba también de que muchas veces prendas de ropa que tienen sintéticos incluidos en el lavado generan esas micropartículas. Micropartículas terminan yendo al agua, ¿verdad? Con la que se lavó, etcétera. ¿Cómo es eso? Exactamente. A ver, Tomás. En el mundo de todo lo que son las fibras sintéticas, cada vez que estamos mezclando materiales o estamos trabajando con materiales plásticos en la ropa, existe un concepto de lo que son las microfibras. Y esas microfibras son de plástico. Y cuando yo lavo la ropa, todas las máquinas de la ropa tienen un filtro. Pero el filtro tiene un punto máximo que es lo que retiene. Y la microfibra no la agarra. Entonces la microfibra entra a los flujos de las aguas hervidas y las plantas de tratamiento de aguas hervidas tampoco la agarran. Entonces sí o sí va a ir a parar al mar. Entonces tenemos en el mundo de las cosas muy chiquititas, tenemos los microplásticos, que es lo que hemos hablado antes, pero también tenemos las microfibras, que entran como casi que dentro de la misma categoría de ese plástico tan pequeño que es muy difícil de retener en el sistema y que va a entrar muy fácilmente en la cadena atrófica. Yo estoy seguro que esto último que estamos comentando debe ser desconocido para el 90% de la población, ¿no? Sí, probablemente. De hecho, es información que hay que seguir estudiando, viendo a qué niveles están, qué alternativas existen para controlar este tipo de soluciones. Pero sí, es una información que en verdad también se está descubriendo en general, digamos. No es que la población en general, sino que también los que trabajamos en estos temas empezamos a ver el impacto de este tipo de actividades. Es más reciente esta evaluación. Sí, además es la contaminación menos visible de todas. Exactamente. Menos visible a simple vista, a primera vista, ¿no? Exactamente. Y ahí, como mencionaba antes, el problema no es solamente estético, el problema más que nada estético en las playas y cada vez que abrimos una ballena o algún pez que tenga este material adentro. Porque cuando yo estoy adentro de una de estas sopas de microplástico, puede que ni siquiera los vea. O sea, es de nivel de micro. Exacto. No es que yo vea desde la NASA, o sea, cuando yo veo una imagen extraterrestre, no me voy a encontrar con esa isla probablemente tal. Sí, yo creo que además del tema de los microplásticos, digamos, otro aspecto que capaz es más tangible también para los uruguayos, es que los plásticos a la escala más tradicional, además de las playas, afectan en los cursos de agua de nuestras ciudades y en los márgenes probablemente de las zonas más carenciadas muchas veces en nuestra ciudad. Entonces, además de un tema ambiental y de los temas de alimentación, tiene una afectación social también una gestión o una forma de trabajar los plásticos que nos está bien afectando a todos a distintas escalas. Volviendo a las islas de basura, islas de plástico en particular, ya hace unos 40 años que se las conoce. En estas cuatro décadas, más que nada lo que se ha hecho es monitorearlas. Y, por lo que he visto, hay hasta un problema para medirlas. La gran isla del Pacífico, o ¿cómo es que se llama en inglés? The Great Pacific Garbage Patch, es tan difícil de medir que en el último mapeo que se realizó se emplearon 30 buques que cruzaron el Océano Pacífico en simultáneo más dos aviones. Recuerdo lo que dije hace un rato, ¿no? Tiene el tamaño equivalente a tres veces el territorio de Francia. Ahora hay mucha más información y también hay iniciativas para la limpieza. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los esfuerzos que ustedes destacarían en esta primera parte del encare del problema? ¿Cómo limpiar? ¿Cómo limpiar? ¿Cómo reducir esas islas de basura? ¿Tomás? Ahí existen varias iniciativas a nivel mundial para lo que es la limpieza de los océanos, pero las dificultades son enormes. Cada vez que yo quiero recuperar una partícula que es tan pequeña, la probabilidad de que esté arrastrando algún otro ser vivo del sistema siempre va a existir. O sea, si es que yo lo pienso de una manera quizás un poco burla, quiero pasar un colador para poder agarrar el plástico, voy a agarrar también otras cosas. Es lo que pasa con la pesca por arrastre. Y ahí hay un grupo no menor de científicos pensando estas soluciones hace más de 10 años. Y si bien existen soluciones posibles, son súper, súper, súper caras. Y el problema no se soluciona limpiando los aguas abajo, sino que frenando esta ingesta que está teniendo el océano de diferentes plásticos. Sí, sí, de eso hablaremos dentro de unos minutos. ¿Qué se puede hacer para que esto no continúe creciendo? Pero primero, también se necesita que estas masas de plástico desaparezcan, ¿no? Las actuales islas de plástico. Ahí hay una iniciativa que se llama The Ocean Cleanup, que es esta iniciativa que yo te comentaba hace muchísimo rato, que es básicamente la iniciativa más grande de limpieza de plásticos del océano. Y cuenta con estas dificultades que yo te he mencionado anteriormente, porque además de tener esta fragilidad de estar sacando otras cosas en el proceso, hay que ver también qué pasa con eso que yo saco del océano. Porque una de las problemáticas que tiene el plástico es que como tiene tantas formas tan distintas, cuando yo estoy sacando esta mezcla de plásticos, estoy sacando una variedad que es increíble, por lo que el tratamiento posterior de ese plástico también se hace bien complejo. Entonces, uno de los éxitos de la gestión del plástico es separarlo lo más posible para así poder mantener las líneas de proceso de cada uno de ellos. Entonces, lo que sale de acá, ahí también hay otro cabeceo gigantesco donde hoy día muchos están proponiendo que lo que se necesita hacer es quemarlo y poder valorizarlo energéticamente, cosa que por un lado saca el problema del océano, pero lo estás poniendo en la atmósfera. Entonces, es multifactorial esta solución y la visión que hay que tener de todo esto. Recientemente se desarrolló una enzima que destruye el plástico. Esa era una de las informaciones con las que me encontraba. Se especula con la posibilidad de emplear esa enzima para desintegrar estas islas. ¿Qué saben ustedes de esto? Mira, lo que está claro es que las soluciones biotecnológicas están presentando un potencial muy interesante para el sector plástico, tanto desde degradar estos materiales. El mundo de la microbiología es infinito, digamos, y hay que aún mucho por descubrir. Esta enzima yo particularmente no la he leído, pero estoy al tanto de que lo están explorando. Que se puede utilizar tanto para esto, de degradar materiales, como para generar materiales nuevos que sustituyan ciertas funciones que cumple el plástico. Entonces, yo creo que el potencial que tiene la biotecnología para solucionar esto, además de otro tipo de solución, como barreras artificiales, que es lo que el oyente anterior había consultado, digamos, son soluciones que se están explorando y yo no me animaría a decir que tanto tenemos el tema claramente cómo lo vamos a resolver. Creo que es lo que estamos poniendo todos los esfuerzos a nivel global. El tema está con muchísima fuerza, como no lo ha estado en décadas atrás, buscando cuál es la mejor solución y la forma de abordar esto en esto de recuperar, de evitar lo que ya está en estas sopas de plástico, como dice Tomás. ¿Tú qué agregarías, Tomás? ¿En qué campaña de estas están involucrados ustedes? Nosotros estamos involucrados en todas las campañas que son aguas arriba, en el poder efectivamente eliminar la llegada del plástico a los océanos. Ahí es donde nosotros estamos trabajando desde el mismo diseño, trabajando con casi todas las grandes compañías productoras de empaques plásticos para que ellos repiensen la forma en que están empacando sus productos, para que ellos promuevan la recuperación de estos materiales e incluso puedan ir repensando estos modelos de negocios para moverse hacia sistemas que efectivamente conversen con la economía circular que es mucho más allá del reciclaje, sino que viene de la prevención, la reutilización, las botellas retornables, los plásticos reusables, etc. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es que diseñamos e instalamos también sistemas de gestión de recibos, donde instalamos puntos limpios y espacios donde la ciudadanía puede hacerse responsable de los diferentes tipos de plásticos y no solamente de la botella plástica, porque esa enzima que tú mencionabas tiene la capacidad de comerse el PET, que es uno de los tantos plásticos y es uno de los más complicados porque no tiene, en muchísimos países, no tiene la tecnología para convertirse de una botella en otra botella, sino que se convierte de una botella en un empaque de estos tipos de almejas y que ese empaque tipo de almejas la probabilidad de reciclaje es casi nula. Por ende le doy una vuelta y luego se convierte en basura. Entonces ahí hay un temazo de que uno de los plásticos más utilizados para cargar agua, que todos déjemos tener de cierta manera el acceso al agua, ese plástico no tiene la probabilidad de estar girando infinitamente nuestro sistema, sino que en casi todas las partes del mundo da una vuelta y luego lo perdemos. ¿Cuántos desafíos de por medio, no? Sí, absolutamente. Creo que tenemos desafíos a varios niveles. Yo quiero resaltar que el plástico ha revolucionado el mundo, ¿no? Y hoy en día estamos rodeados de plásticos y nos soluciona una cantidad de cosas. En Uruguay, de hecho, tenemos industrias plásticas y tenemos mucha gente que vive de esto. Entonces el desafío es cómo transicionamos hacia nuestra nueva economía respetándolo, las realidades que tenemos y la calidad de vida que tenemos en la población que queremos mantener. Y en eso también creo que lo que es fundamental resaltar, y yo no me quiero ir a esta entrevista sin decirlo, es el rol que jugamos nosotros como ciudadanos. Porque todas estas soluciones que estamos pensando para aguas arriba, como habla Tomás, requieren la coparticipación y la responsabilidad de todos. Tienen mucha responsabilidad el sector privado en el diseño de sus productos, en las políticas públicas, en los incentivos que llevan, pero nada es factible si no se suma cada uno de nosotros y por lo menos no tienen en la calle plásticos para empezar a hablar de algo tan básico que a veces hay que reforzarlo aunque cueste creerlo. Sí, sí. La tarea es gigante, la tarea que está por delante es gigante pero uno de los requisitos o uno de los ingredientes es la toma de conciencia a nivel individual, ¿no? Ese es un punto de partida. Exactamente, está la toma de conciencia pero luego está la toma de acción. Sí, está bien, claro, no alcanza con entender el problema hay que hacer algo y se puede hacer algo a nivel individual se puede ir dando paso. Vamos a ir por ese lado enseguida cuando retomemos la entrevista. Estaba viendo que hay cantidad de mensajes de los oyentes es una buena noticia esto por lo visto el asunto interesa despierta la sensibilidad por ejemplo está este de Cristina que pregunta a propósito de las artes de pesca buena parte de la contaminación esta la de las islas de plástico en los océanos viene de la pesca, ¿no? Sí, correcto. De las redes, etc. Las redes de plástico utilizan de redes de pesca utilizan plástico y gran parte de esas micropartículas vienen por ahí. Sí, ahí supongo que hay una solución ¿cómo se hacían antes las redes de pesca? Bueno, era sí, era textil digamos era otro tipo de fuente que se podría pensar en sustituir un tipo de material por otro que es una de las líneas fuertes que plantea la economía circular bueno, ¿cómo replanteamos y cómo sustituimos por otro tipo de materiales que después se degradan más fácilmente en la naturaleza? Tomás, en tu país en Chile donde la pesca está tan desarrollada ¿cómo se está encarando esta parte de la solución? Ahí como decía María José hay dos opciones o se cambia la materialidad manteniendo como esta modalidad desechable o se cambia el hábito de uso porque ahí lo que pasa con la red de pesca es que esa no es de las que flotan y se va a ver ahí en esas sopas la red no flota y cae a la profundidad y ahí se genera ese microplástico lo que se está haciendo acá en Chile son varias iniciativas múltiples en conjunto con caletas de pescadores porque la pesca artesanal es un tema súper súper frágil en la generación de esta conciencia porque si es que no hay un incentivo para volver a traer la red de vuelta a la orilla y meterla en algún sistema de gestión lo más simple es descolgarla y que llegue a las profundidades entonces lo que está pasando ahí es que han desarrollado diferentes modelos de negocio no sé si ustedes conocen una marca de antejos que se llama carún o unos skateboards de buleo son dos iniciativas que han nacido acá en Chile donde a partir de las redes de pesca se han hecho o lentes de sol o skateboards que son estos skates plásticos chiquitos y que tienen un impacto social gigantesco como decía María José el factor social de la gestión de los residuos es clave si aquí nos involucramos a todos aquellos que somos parte de la cadena no se va a solucionar de ninguna forma con esto chicos los tengo que si 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 por eso justo estaba por despedirte sé que se te termina el tiempo cerramos la conversación contigo y te dejamos pasar a tu siguiente actividad y completamos la conversación acá en estudios con María José enseguida gracias Tomás muchísimas gracias saludos a todos y como decía María José acá lo necesitamos a todos vamos a Uruguay saludos chao chao cada uno de los océanos de la tierra tiene hoy un enorme llamado de alerta las gigantescas islas de basura en buena medida basura plástica sabemos que existen bueno tengo la impresión de que ahora en esta conversación hemos logrado que más gente lo supiera como se achica esas islas como se reduce ese problema de contaminación fenomenal para los océanos para la vida marina es todo un desafío queda claro por por la entrevista tal cual corría hasta ahora que los esfuerzos que están en curso van a llevar tiempo van a llevar tiempo y y no son no son sencillos hay una por ejemplo de estas iniciativas que lo que se plantea es achicar la del océano pacífico en 5 años a la mitad eso es lo que se conseguiría con un trabajo paciente y carísimo de 5 años bueno pero en el final de la charla queremos ver qué es lo que se puede hacer para que a los océanos para que a los ríos para que a las playas no llegue todo ese plástico dejamos a nuestro amigo chileno con sus otras obligaciones y seguimos con María José González ingeniera ambiental qué se está haciendo qué puede hacerse en Uruguay en esta materia yo creo que tenemos varias líneas de trabajo una ya la introdujimos que fue el compromiso de cada uno de nosotros en aportar en esta línea por otro lado en cuanto al compromiso de cada uno de nosotros te cuento leyendo los mensajes que aparecen algunas anécdotas algunas experiencias estimulantes por ejemplo este mensaje que manda quien manda Carla después de escuchar una conferencia de Triciclos esta empresa chilena en la que está Tomás cambiamos nuestras rutinas de consumo en casa llevamos bolsas reutilizables al súper elegimos productos que tengan envases con poco plástico así que le mando un saludo a esa organización cuando tendremos una propuesta como esa en Uruguay Tantea correcto bueno ahí estamos trabajando en distintas líneas yo aprovecho ya para contar una que estamos impulsando desde el proyecto Biovalor que estoy coordinando junto con la Agencia Nacional de Desarrollo con Ande que se llama Programa de Oportunidades Circulares que justamente lo que busca es impulsar emprendedores empoderar emprendedores que se animen a presentar proyectos que promuevan la economía circular entonces pueden ser proyectos de distintos tipos que permitan cambiar una materia prima de un producto por ejemplo entonces puede ser que algunas empresas plásticas quieran probar utilizar como fuente materia prima materiales orgánicos que se puedan biodegradar o compostar más fácilmente hasta cambiar la manera de presentar un producto y desmaterializarlo y entonces ya no necesitar una bolsa plástica ni un embalaje y bueno para eso puntualmente tenemos un evento en el tema plástico justamente el 13 de junio entonces eso es una línea pero lo que yo sobre todo nos importa resaltar es la importancia de que el sector privado también se comprometa en esto sabemos que muchos lo están haciendo pero el compromiso que tienen es para ofrecernos también a nosotros como consumidores y como usuarios alternativas al uso de plásticos o un uso de plástico sobre todo el que más importa el que más afecta y el que hoy en día a nivel mundial está sobre la mesa son los plásticos de un solo uso mirá actualmente acá tengo otro mensaje Carla es otra Carla por lo visto tenemos varias Carlas dice culturalmente tenemos asociada la bolsa como parte del packing de un producto material a mi entender hay que rever las formas de empaquetamiento no podemos permitirnos fabricar packing para que dure 10 minutos o menos ejemplo la bolsa en que te entregan la banana te comes la banana en 3 minutos y la bolsa sobrevive muchísimo más otro aspecto es donde tira uno las bolsas o el packing en desuso bueno y sigue pero se detenía en eso en ese envase que no dura nada que como envase funciona unos minutos o una hora o unos días correcto ese envase un solo uso de hecho ahora en este momento justamente que es el mes del medio ambiente la Comunidad Europea acaba de anunciar que para el 2025 van a eliminar lo que son los cotonetes digamos y las pajitas justamente porque piensen no solo piensen en la bolsa que es lo que nos viene más a la mente porque además ha estado esta semana muy sobre el tapete esta semana hablamos bastante de las bolsas a raíz del proyecto de ley que está a consideración del Parlamento pero como queda claro el problema es mucho más amplio es mucho más amplio entonces decías entonces bueno algunas estrategias vienen por el lado de prohibir o eliminar algún tipo de elemento que es de plástico que termina rápidamente en residuos entonces una es eso es como la prohibición de las pajitas y por otro lado reforzar todos los caminos de retornabilidad eso es fundamental pero para el caso de la banana yo creo que ahí insistimos mucho lo mejor es que cuando te van a dar y dicen no por favor no me des la bolsa no la necesito llevar la propia bolsa en todo caso exactamente una bolsa que se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza una bolsa que puede durar años años la chismosa por definirla de una forma dice otro oyente Osvaldo en nuestro medio está hablando del agro del campo en nuestro medio existe un emprendimiento llamado Campo Limpio dedicado al tema del destino final de los envases de los agroquímicos eso venía siendo un grave problema por contaminación directa e indirecta resulta que también muchas veces esos envases se empleaban en lo doméstico bueno hace ya algunos años que se está trabajando en eso ha habido avances si hay iniciativas de este tipo en varios lugares del país si es una ley en verdad es un decreto es un decreto que aplica el concepto de responsabilidad extendida al productor o sea un productor que pone este tipo de producto en el mercado después tiene que implementar un plan de gestión para recuperar ese envase agroquímico de hecho está funcionando el decreto es del año 2013 y tenemos varios centros de acopio en todo el país donde se acumulan el plan de gestión lo lidera Campo Limpio que es lo que cuenta el oyente y eso después que se recuperan distintos puntos de gestión tiene que valorizarse en un nuevo producto transformarse en caños para riego en baldes de hecho sucede en cajonería en distintos elementos hoy en día se está reciclando parte de lo que se recupera en Campo Limpio para nuevos productos el desafío igual es grande en cuanto a nivel de la necesidad de infraestructuras y capacidades que tenemos y de que realmente los elementos lleguen al sistema dice un oyente se necesitan campañas de información y si hace falta multar a personas multar a empresas dice concretamente Verónica si comparto con Verónica creo que los uruguayos somos hijos del rigor y las campañas son fundamentales el tema es que las campañas tienen que ser permanentes un goteo permanente no puede ser puntual que nos tienen que refrescar y nos tienen que devolver información de qué pasó a dónde fue y eso estimula mucho si uno lo ve a escala como micro dentro de una empresa cuando uno genera una comunicación de ida y vuelta con quien participa el efecto es mucho mayor yo sigo mirando acá la bandeja de entrada de los mensajes otro quien lo firma firma Alberto dice en la Patagonia hace años se eliminó las bolsas de plástico y por ahora nadie murió por eso correcto ya encontraremos ¿conocés esa experiencia la de la Patagonia? hay varios lugares que han prohibido de hecho ahora Chile también no lo contó Tomás pero Chile acaba de anunciar que van a prohibir gradualmente la bolsa plástica te lo comentaba Marés Collés hay muchos mensajes de los oyentes y no voy a ponerle los todos pero encuentro este de Daniel ayer fui con mi chismosa de compras o sea cumplió con su parte el oyente pero ¿qué fue lo que cargué en el supermercado? yogur leche dulce huevos mayonesa todo venía en envases plásticos así que es más profundo el asunto que la bolsita y nada más ¿no? por supuesto yo creo que en este tema la bolsita es la punta del iceberg porque es la más visible es la que todos la vemos volando hemos leído otro mensaje de los impactos que tienen las bolsitas a nivel personal entonces creo que es una punta insisto que las soluciones tampoco es demonizar al plástico porque tiene otro tipo de ventajas de hecho imagínense la cantidad de cosas que están rodeadas si no fueran de plástico como serían pero tenemos el desafío de pensar alternativas en varias puntas y terminamos entonces hablando de este seminario que están preparando para la semana que viene en ese seminario van a hablar van a exponer tanto María José como Tomás por eso lo llamábamos a él hace unos minutos ¿de qué se trata? este lo llamamos como un evento de inspiración porque forma parte de un programa que estamos junto con la Agencia Nacional de Desarrollo impulsando que lo que gusta es tiene tres componentes una de estos eventos que ahora les cuento un poco más el de plástico pero que además hay plata para validar ideas circulares una persona tiene una buena idea pero quiere ver si es factible si realmente puede funcionar capaz que no hay un mercado capaz que muy caro capaz que muy complicado tecnológicamente bueno estudiémoslo y hay otra línea para aquellas personas o empresas en verdad que ya tienen una idea muy clara de lo que tienen ya tienen la factibilidad saben que funciona y se les apoyan en el riesgo que están tomando en innovar en algo entonces tienen un fondo de hasta 100 mil dólares no reembolsables que para tomar y animarse a arriesgarse esto ahí tiene mucha información pero para poder potenciar esto hicimos un ciclo de cinco talleres en el cual uno de esos talleres es el plástico que vamos a estar haciendo el evento el 13 de junio en la Torre de las Telecomunicaciones el título es en inglés Planet or Plastic Planeta o Plástico y va agregada esta información en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos necesitamos una solución circular la idea es en verdad el evento es plásticos así como sencillamente y contarles qué pasa en Uruguay qué hay cómo se gestionan cuál es el sector en sí mismo y después mostrarle casos de gente que se ha animado a poner soluciones diferentes como desmaterializar un plástico en los eventos cómo hacer para que los eventos se generen menos residuos plásticos por ejemplo hasta soluciones un poquito más fuertes como bueno cómo podemos poner un plástico biodegradable qué factores tiene qué desafíos tiene y si se puede hacer en Uruguay bueno esto será el próximo 13 miércoles 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 13 a las 9 de la mañana en la torre de las telecomunicaciones en la sala Mario Benedetti ya hay una cantidad de cupos cubiertos qué capacidad tiene la sala por suerte la sala es grande tiene 380 lugares pero bueno ya hace 2 o 3 días ya habíamos más de 150 inscriptos así que los invito a entrar a oportunidadescirculares.org www.oportunidadescirculares.org además de poder inscribirse a esto los interesados pueden enterarse de todo el programa hay mucha información que está muy clara y nos encantaría que se sumen así podemos ampliar la discusión con más personas María José González ingeniera ambiental coordinadora del proyecto Biovalor gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes por la oportunidad